Que levanten la mano las mujeres que tienen tremendo Chapa, wey, chapa, wey, 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 wey Tenemos las reales chapa, chapa, wey Que en la cama nada más suena placa Chapa, wey, a los Tigers les gusta la chapa Chapa, wey, cero coro con mujeres chatas Chapa, wey, nosotras bebemos de gratis Pero pa' llegarnos no es fácil Nosotras tenemos las reales chapas Y eso que no somos lasis Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Tú no eres un tigre Coge chapa Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Tú no sabes que tengo lo mío Chapa y mucho efectivo Pero no bebo de lo mío Si tengo lo que estoy encendido Con la chapa, 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 chapa Con la chapa, 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 chapa Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Dale, 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 chapa Ari MC ¿Qué es lo que? Ari produce El productor de los dioses El coro de la Chapo Nazi Graciela, Sadi y Marguerite ¿Qué es lo que? Ay, viste lo mío personal Evo Evolucion DJ Gaby Que lo controle lo mío Bueno, pronto Bien, muy bien Bueno, muy bien Vamos a la vista Gü того, ¿qué es lo que? Por favor, apástico